El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes él cambió y ahora es 20 Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y en un segundo en su forma cambiará es 20 Y cualquier caso resolverá Vence alma en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rufianes él nos salvará 20 Ven 10 Compañía Brazo tendido Y chuchua, 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 guagua, guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazo tendido Puño cerrado Y chuchua, chuchua, coordinando grandes Coordinando padres Y chuchua, guagua, guagua Compañía Compañía Brazo tendido Puño cerrado De los arriba Y chuchua, chuchua, chuchua Hay madre que vaina Parece que llueve una discote Y chuchua, guagua, guagua Compañía Brazo tendido Puño cerrado De los arriba Algo producido Y chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazo tendido Puño cerrado De los arriba Y chuchua, guagua, guagua Cabeza hacia atrás Y ahora las cervicales aparecen Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Conpañía Uy, guagua, chuchua, guagua Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo grita el sol nada Mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Cada vez las puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad En el cielo brilla el sol cada mañana Y el amor mantiene viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón Puntemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón Y el amor mantiene viva la ilusión ¡Gracias! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José Hola don Pepito, pasó usted ya por casa Yo pasé, vio usted a mi abuela Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Yo pasé, vio usted a mi abuela La abuela no la vi Adiós don Pepito Adiós don José Qué bien Qué bien, qué bien, ya todo está bien Es hora ya de festejar Qué bien que todo se resolvió Qué bien, qué bien, que todo está bien Fue un gran día Qué bien, qué bien, ya todo está bien Es un nuevo día y no hay que demorar Levántate y ponte a bailar Qué bien, qué bien, ya todo está bien Qué bien, qué bien, ya todo está bien Nos vamos ya a otro lugar Adiós les dice Mickey Mouse ¡Ese soy yo! Desde aquí dice Adiós M-I-C-K-E-Y-G-A M-O-U-E-T ¡Ese es un chum! M-I-C-K-E-Y-G-A M-O-U-E-T-E-Y-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A M-I-C-K-E-Y-A-M-O-U-E-C-E Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Ahora no puedes moverte más Estatua Un brazo arriba, un brazo adelante Cruzando las piernas, colita hacia atrás Ahora no puedes moverte más Estatua Girando, girando, bracitos de lado No pueden parar, continúen girando Yo quiero ver quién es el que puede Quedar parado Estatua Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Ahora no puedes moverte más Estatua Mover la cabeza, mover las dos manos Con mucho revuelo hasta el suelo Yo quiero ver quién es el que puede Quedar parado Y vamos a girar, girar Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer Voy a contar y terminar Tres, dos, uno Estatua Había una vez dos pececitos bonitos Que les gustaba pasear con su mamá A los pececitos les gustaba nadar Y nadaban, nadaban así en el mar Bú, bú, chuchu, nadaban al frente Bú, bú, chuchu, nadaban atrás Bú, bú, chuchu, nadaban al frente Y nadaban, nadaban así en el mar A los dos pececitos les gustaba jugar Con la raya, el delfín y la estrella de mar A todos juntos les gustaba nadar Y nadaban, nadaban así en el mar Bú, bú, chuchu, nadaban al frente Bú, bú, chuchu, nadaban atrás Bú, bú, chuchu, nadaban al frente Y nadaban, nadaban las aguas del mar Número uno, número uno Vamos a empezar así Pero falta alguien aquí Número dos Número dos Número dos Número dos Número 4, Número 4, viene el 4 después del 3, hasta el 2, hasta el 2, hasta el 2, pero falta alguien aquí. Número 5, Número 5, viene el 5 después del 4, hasta el 2, hasta el 2, ya es hora de partir. Cabeza, hombro, pierna y pie, pierna y pie, pesa, hombro, pierna y pie, pierna y pie, los oídos, boca y nariz, cabeza, hombro, pierna y pie. Ahora aumentemos la parte de la cabeza, ahora no nos estamos sin decir nada. ¿Estamos listos? Hombro, pierna y pie, pierna y pie, hombro, pierna y pie, pierna y pie, ojos, oídos, boca y nariz, hombro, pierna y pie. Esta vez no cantaremos la parte de la cabeza, ni la de los hombros, los vamos a mostrar sin decir nada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pierna y pie, 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 oídos, boca y nariz, pierna y pie. Ahora mucha atención, porque no vamos a cantar la parte de la cabeza, hombros, ni piernas, solo los vamos a mostrar sin decir nada. Es fácil Pie, pie Pie, pie Ojos, oídos, boca y nariz Pie Ahora no vamos a terminar Y ahora es libre Todo el mundo puede cantar Cabeza, hombros, piernas y pies Es muy fácil Cabeza, hombro, pierna y pie Pierna y pie Cabeza, hombro, pierna y pie Pierna y pie Ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombro, pierna y pie Nimita a un mono A un mono Un monito Un monito Que lo haces bien Inmita un elefante Un elefante Un elefante Un elefantito Que lo haces bien Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar adelante y atrás Hay que saltar adelante y atrás Para adelante y para atrás Tú lo haces bien Tú lo haces bien Imita a un mono Un monito Un elefante Tigre, tigre, tigre Tigre, tigre Tigre, tigre Tigre, tigre ¡Woo!